Si acorto temprano, mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Tengo un culito ahí que la acabo de testear Pero en bajita, ella no está a frontear Ella es calladita, pero por favor sea esta vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero por favor sea esta vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero abriéndola y lo prende De panita, él te vende Se enamoró de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 No he hecho tan tequila ni no siente Habla de la vida diferente Buena, pero le gustan los diferentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención El perro es su profesión Siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita Pero perfecta de la vida Yo sé marihuana y bebida Cosándote la vida como es Ella es calladita Pero perfecta de la vida Yo sé marihuana y bebida Cosándote la vida como es Se dejó ese poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Y que le trajo cinco veces pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa y alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa y alcohol Si hay alcohol hay sexo O sea contigo mejor O sea contigo mejor Y aunque la ropa se hace calor Y aunque el playa no se atreva No se atreva en la gaveta de vuelta a la envidiosa pa' ti amor. Yeah, 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 yeah. Tiny, tiny, ey. Ella no era así, vaya. Ella no era así, no sé quién la dañó, pero... A los de ella se mía. Que la noche lo pidió, el deseo adiós. La fe que vencía, lo mismo que yo y toda la vida. A los de ella se mía. DJ Mati, rompiendo la pista.